¿Cómo podemos apuntar una pastoral con jóvenes? En el que estamos especialmente implicados todos los aquí presentes. Por supuesto, toda la Iglesia con su oración, pero será un sínodo en el que los agentes de pastoral, jóvenes, sacerdotes, catequistas, pues tendremos una especial implicación. Yo titulé esta ponencia con una expresión sacada del número 105 del Evangelii Gaudium cuando el Papa habla en el capítulo segundo sobre algunos retos y desafíos. Y en el capítulo segundo aborda con dos números la pastoral juvenil. En el número 105 y 106 habla de ella. Y en el número 5 dice el Papa, qué alegría que nuestros jóvenes sean callejeros de la fe, que lleven a todas las calles, a todos los rincones, a todos los sitios de la tierra, la alegría del Evangelio. Pues me parece un título adecuado para comenzar esta tarde con nosotros y que nos ilusionemos nosotros con que nuestros jóvenes a los que acompañamos, tratamos y rezamos sean callejeros de la fe. La delegación de pastoral de mi diócesis de Tuibigo hemos tratado a lo largo de estos años de favorecer entre los jóvenes el encuentro de fe a través de experiencias que respondan a sus inquietudes, necesidades, problemáticas y heridas encaminadas hacia la conversión personal y comunitaria. Y es muy importante, lo último, creo yo, encaminadas hacia la conversión personal. Porque ese encuentro del joven con Cristo tiene que suscitar en él ese deseo personal de conversión, como hoy en la mañana escuchamos en el Evangelio de San Mateo. Ven y sígueme. Y San Mateo, con esa llamada poderosa, clara de Cristo, dejó su telonio para seguir al Señor. Pues seguramente nosotros, con nuestro acompañamiento, podremos ayudar a nuestros jóvenes o los jóvenes que están aquí presentes a dejar sus telonios. Y podemos pensar, ¿cuáles son los telonios de los jóvenes? ¿O cuáles son los telonios que yo tengo que me impiden, que me vuelque, que me desgaste, que me complique la vida por mis jóvenes? Pues yo creo que es un buen punto de partida para hacer lío, como el Papa Francisco nos ha pedido. Pero esto requiere una metodología. Esto requiere una metodología. Y yo me he arriesgado para emprender esta metodología, acudir a las fuentes de Mallorca para poder emprender esta metodología. Acudiendo esta mañana a la Academia de Rafa Nadal, para aprender de alguien que sabe mucho de esfuerzo, sacrificio, renuncia y tesón. Y tesón. ¿Cuál es el método de Rafa Nadal que yo creo que nosotros podemos aplicar a nuestra vida? Es significativo. Si nos metemos a la página de la Fundación o de la Academia de Rafa Nadal, pues lo primero que nos dice es que, tras su experiencia en el circuito, Rafa Nadal y su tío Tony y su equipo han desarrollado una metodología de entrenamiento pensada para el tenis del futuro. Pues también nosotros tenemos que programar o pensar una metodología para tratar a los jóvenes del futuro con el Evangelio de Cristo, que es peregne. Pero los jóvenes de mañana son distintos a los de ayer. Tienen las mismas aspiraciones, tienen el mismo deseo de felicidad, pero tienen otras dificultades. Por eso tenemos que nosotros anticiparnos al rival y pensar en una metodología. Dice Rafa Nadal, donde el juego es cada vez más rápido y los jugadores son cada vez más fuertes y veloces. Y nosotros vemos que la sociedad en la que vivimos lo que impera es la celeridad, la inmediatez. Y donde los contrincantes o rivales o adversarios o dificultades son cada vez más hostiles y más agresivos. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar mejor preparados para dar respuesta a nuestros jóvenes de esos anhelos y aspiraciones que ellos tienen. Todas las tareas de la academia trabajan en esa dirección. Todo el empeño de nuestra diócesis, todo el empeño de la delegación de pastoral juvenil vocacional, pues trabajan en una misma dirección. Abordando, dice Rafa Nadal, la técnica, la estrategia, la preparación física, el entrenamiento, la nutrición, es decir, todos los aspectos. Pues nosotros también preparamos la dimensión espiritual, el trato con Dios, la dimensión académica, la dimensión de formación, los valores humanos. Y todo esto finaliza, y esto lo considero fundamental, dice, todo ello de la mano de los preparadores que han acompañado a Rafa Nadal a lo largo de su trayectoria tenística. Es decir, del acompañamiento que el sínodo de los obispos tanto recalca para el próximo 2018. El documento preparatorio dedica un gran espacio al acompañamiento, por parte nuestra, a nuestros jóvenes. Así como a nosotros nos han acompañado con mucha paciencia, con mucha ilusión, tenemos que también nosotros dedicarle tiempo, paciencia, cariño y comprensión a los jóvenes a los que acompañamos. En la delegación de pastoral de Tuibigo, pues hemos tratado de formar un equipo que nos, podemos decir, multidisciplinar, un equipo que nos ayude a poder realizar todo esto porque el sacerdote solo no puede. Y en el centro de ese equipo, pues ya vemos quién es el centro, Jesucristo. Es el centro de todo. Y a ese centro es a donde queremos llevar a nuestros jóvenes. Pero es desde ese centro donde cada uno de nosotros, los agentes, los sacerdotes, es desde donde nos nutrimos, nos ilusionamos y nos confiamos. Porque las almas no son nuestras. Las almas son de Dios. Y nosotros queremos ponerlas delante del Señor. En la diócesis de Tuibigo, pues es un equipo formado por el delegado, una religiosa directora de un colegio. Nos apoyamos también mucho en los profesores de religión, tanto de los colegios públicos como de los colegios religiosos. El trabajo de laicos tan importante. Hay algunos colegios o movimientos que tienen esa figura del animador del grupo juvenil. Los alesianos, los jesuitas, los maristas. Y también trabajar, como no, con los jóvenes de la catequesis de confirmación. Trabajar con ellos y después, como mencionaremos, ayudarles a ser protagonistas. Algo que el documento preparatorio del sínodo también recalca. Que los jóvenes sean protagonistas. No sean meros agentes pasivos de la vida de fe, sino que todo lo contrario. Que esa vida de fe que nosotros la contagiamos, transmitimos, la enseñamos, que ellos después sean, como es titulada la ponencia, callejeros de la fe. Porque tiene muchísima más fuerza para un joven lo que un propio joven le pueda transmitir o invitar que yo, como delegado de pastoral, le pueda decir. Y trabajar de manera conjunta. Que esto es muy difícil. Esto, efectivamente, esto es un organigrama. Esto es una metodología de la cual debemos partir. Pero es necesaria tenerlo claro. Trabajar, por supuesto, con el obispo al frente. Con los colegios religiosos. Con la CONFER. Con las congregaciones religiosas. Pues la pastoral universitaria, tan importante. La pastoral familiar. Y la delegación de vocaciones. Pues una vez que tenemos la metodología, o una vez que tenemos el esquema, pues es necesario comenzar a caminar partiendo de ese centro que vemos ahí. Cristo. Cristo es el centro de toda actividad. Porque si no, si no ponemos a Cristo, a nuestro Señor, al Hijo de Dios en el centro de toda actividad, podemos caer en un funambalismo. Funambalismo. No, en catalán no es funambalismo. Es que intenté decirlo en catalán, pensé en decirlo en catalán. Podemos simplemente caer en un divertimento cristiano, pero sin Cristo. En un divertimento sin cosas soeces, sin cosas absurdas, pero no ponemos el mensaje de Cristo, no lo llevamos a los jóvenes. Y como el bien, perdón, como el tiempo es un recurso escaso, pues tenemos que hacer caso a lo que nos dice la Santa. No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Los jóvenes no están para perder el tiempo. Nosotros tampoco estamos para perder el tiempo. La Iglesia hoy ni nunca está para perder el tiempo. Y si estamos tratando las cosas de Dios, que son cosas de suma importancia, no podemos gastar energías, esfuerzos y tiempo en cosas, en actividades, que no van a producir ningún fruto, ninguna ayuda en el crecimiento espiritual, comunitario y de amor a la Iglesia en los jóvenes. Hoy celebramos la festividad de San Mateo. Y nuestro Señor Jesucristo realizó como una metodología. Elige, forma y envía. Ese es el actuar de Cristo. Elige a quien quiere. Hoy lo vemos con Mateo. Hoy lo vemos con Mateo. Si fuera nuestro Señor Jesucristo un mercadólogo y tuviéramos que decir cuál fue su actitud ante la elección de Mateo para emprender el anuncio del reino de Dios, pues podíamos afirmar que nuestro Señor Jesucristo de mercadología y de estudio de mercado bien poco sabía. ¿Cómo va a escoger a un publicano que se encarga de cobrar los impuestos a sus conciudadanos para pagar el tributo al Imperio Romano y después él quedarse con un algo? Humanamente no se entiende. Si tú quieres emprender una empresa, escoge a alguien que sea bien querido, valorado o entendido por la comunidad empresarial o la sociedad donde estés para que tengas ya de cara lo que vas a empezar. Pero no, escoge a alguien que no es querido y bien valorado y despreciado, a un publicano, a Mateo. Y Mateo, después de la elección, lo escuchábamos hoy en el Evangelio, pues da gracias con ese banquete porque el Señor ha fijado su mirada en él. Pues dentro de esta metodología, ese es el primer paso. Que Dios te elige a nosotros. Dios te elige. Y tenemos una responsabilidad muy grande. Y esto es un orgullo muy grande. Que Dios se ha fijado en mí, a pesar de mi poquedad, de mi miseria, de mi falta de capacidad para conectar con los jóvenes o de, pues a lo mejor el desfase generacional que pueda haber, o a lo mejor porque no se nada absolutamente nada del reguetón, pero se ha fijado en mí para que yo trate de hablarle de las maravillas de Dios y de la Iglesia a ese joven. Por lo tanto, tenemos que sentir un sano orgullo y darle gracias a Dios porque nos ha elegido y porque le hemos dicho que sí. Entonces nos llama para una misión apasionante, difícil, mucho. No nos lleva a engaño. Se lo decía el joven rico. Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Ya los cumplo, Señor. Y cosa tan bonita, dice el evangelista, que Jesucristo se entusiasmó con ese joven. Ya los cumplo. Vende lo que tienes y sígueme. Y frunció el ceño. Porque era muy rico. Es difícil. Dios no nos lleva a engaños. Cristo no nos engaña. A mí pasó recién pocos meses, perdón, de que el señor obispo, don Luis Quinteiro, me había encomendado para ser delegado de pastoral juvenil. Llegamos de Roma con Tomeu 2013, verano del 2013, y lo que yo menos me esperaba era ser delegado de pastoral juvenil. A lo mejor sí, dar algunas clases en el seminario, pero no ser delegado de pastoral juvenil. Bueno, le dije al señor obispo, obviamente que sí. Sí, obviamente que sí. Pero a las pocas meses, pocos meses, pues fui bastante derrotado con el señor obispo porque no me comía un colín como cantaba Mecano en la canción. No me gané, ni un rosco me comía, ni un rosco. Era coleccionar noes y noes y noes y noes. Y a nosotros los mexicanos nos cuesta mucho eso que nos digan el no, el no, el no. Pues fui todo derrotado y abatido y me dijo don Luis Quinteiro, Alberto, déjate de tonterías, remángate las manos y ponte a bregar. Y efectivamente, pues me puse a bregar, a trabajar, y no es que haya más jóvenes, no lo sé, que hace cuatro años, pero las palabras del obispo, tú Alberto, trabaja, que Dios nuestro señor es el que da la gracia y el complemento. Lo tuyo es trabajar. Pues que estamos llamados todos a esta misión ilusionante y apasionante, de la que tenemos que estar sumamente orgullosos. Pero así como el señor llamó a Mateo, después durante tres años, nuestro señor se dedicó a formar a los apóstoles, para que después fueran al mundo entero a anunciar el evangelio, enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado. Esto es muy importante. Les dice, hizo al mundo entero y anunciad el evangelio, pero enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado. No enseñéis vosotros por vuestra propia parte, sino lo que yo os he enseñado. Entonces tenemos que nosotros, responsables y delegados, perdón, responsables, miembros, entusiastas de la pastoral juvenil, el trabajo con jóvenes, primero formarnos y después formar a nuestros jóvenes. Para un nuevo impulso en la pastoral juvenil es necesario unos agentes de pastoral formados y fortalecidos, porque nuestros jóvenes constantemente demandan respuestas creíbles, coherentes a situaciones personales. No lo que les dice Wikipedia o Google, sino una respuesta de alguien que para ellos es un referente, que es el sacerdote, el catequista, el agente de pastoral. Por lo tanto, tenemos que estar formados, porque los jóvenes no pierden el tiempo y no quieren respuestas que no sean claras, formarnos. Decía Benedicto XVI. Nos encontramos realmente en una era en la que se hace necesaria una nueva evangelización, en la que el único evangelio debe ser anunciado en su inmensa permanente racionalidad y, al mismo tiempo, en su poder. En su inmensa racionalidad, pero, al mismo tiempo, en su poder, que sobrepasa la racionalidad. Claro, muchas veces sobrepasa la racionalidad y entramos en la dimensión del misterio, que tendremos también que explicar a los jóvenes en qué consiste esta dimensión del misterio, para llegar nuevamente a nuestro pensamiento y nuestra comprensión. Y, finalmente, nos ha elegido Cristo, nos ha formado y, como hizo con los apóstoles cuarenta días después de resucitar, envía a los apóstoles al mundo entero. Nos envía a nosotros, pero después también nosotros tenemos que ayudar a los jóvenes a que se sientan responsables, partícipes de que ellos mismos tienen que ser evangelizadores o callejeros de la fe. Que ellos mismos asuman ese protagonismo que el Papa pide en el documento preparatorio. Eso es tratar de incubarlo en el alma, en el espíritu de los jóvenes. El primer desplazamiento es siempre hacia el Evangelio, que es nuestra fuente. Tenemos que ir hacia el centro, hacia el Evangelio, para después ir hacia los demás. Nadie da lo que no tiene. San Juan Crisóstomo, no podemos conocer a Cristo si no conocemos la Sagrada Escritura. Por lo tanto, primer punto, ir a Cristo, al Evangelio. Segundo movimiento, ir hacia los demás. El Papa Francisco, en Evangelio y Gaudium, habla de la reforma de la Iglesia, tantas veces lo hemos escuchado, de una Iglesia en salida misionera. Y para hacerla posible, se necesita que se descentre, menos pensar en nosotros mismos, para centrarse en Cristo. Menos pensar en nosotros mismos, sino en Cristo, para la conversión. Y el hombre, para la misión. Yo le tengo especial predilección, un cariño especial, y no lo digo porque esté hoy, en esta sala, en esta ciudad, y en esta diócesis, porque estuvo muchos años de su vida en México, en el siglo XVIII. Varias, algunas, varias, no, perdón, no quiero mentir, una calle de la Ciudad de México, una estatua de San Junípero Serra, está en Querétaro, no en la Ciudad de México. En la Ciudad de México está la calle. Pero San Junípero Serra, pues como tuvo, pues esa audacia, esa valentía, para en el siglo XVIII, dejar su Mallorca, para irse, cruzar el Atlántico, y llevar el anuncio de Cristo, a esas tierras. Y después, una vez, que ya está a gustito, en Distrito Federal, Querétaro, y alrededores, pues quiere complicarse la vida, y se va a los Estados Unidos. O sea, ya está establecido, ya ha hecho cosas a andar, ya ha puesto escuelas, ya ha hecho estructuras estables, ya está viendo resultados, pero no, hay que complicarse la vida. Es verdad, no estaba Donald Trump, es verdad, pero hay que complicarse la vida. Hay que complicarse la vida. Y allá se fue, Fray Junípero Serra, y vosotros lo sabéis mejor que yo, el inmenso cariño que los Estados Unidos de América tiene, por Fray Junípero, perdón, San Junípero Serra. No lo podemos defraudar. Si él pudo, yo también. Si él santo, yo por qué no, decía San Francisco Javier cuando leía la vida, San Ignacio de Loyola, cuando leía la vida de los santos. Si San Junípero Serra lo hizo, pues nosotros también tenemos. Y no hay menos gracia que Dios le dio a San Junípero Serra que la que nos da a cada uno de nosotros. Dios no entiende de recortes. Dios no entiende ni de recortes, ni de saldos, ni de rebajas. La misma gracia otorgada a San Junípero Serra nos es otorgada a nosotros. Depende de nuestra generosidad. Muy importante en la pastoral trabajar en equipo. Así como hablábamos al principio de la metodología de Nadal, que puede ser una anécdota, pero bueno, se ha conjuntado con un equipo que le da estabilidad, le da serenidad en los momentos de dificultad, es fundamental, llamémosle equipo o eclesialmente comunión o eclesialidad, como queramos. Pero tenemos que trabajar en comunión. Es imprescindible, no es importante, es imprescindible que trabajemos todos en comunión. Es lo que tratamos de hacer en Vigo con ese equipo de pastoral juvenil. ¿Qué hacer con los jóvenes? Yo pienso que los jóvenes son pirómanos del espíritu. Yo creo que los jóvenes son pirómanos del espíritu. No sé esta frase si es evangélica o no, o en griego cómo tendríamos que traducirla, pero me parece adecuada que los jóvenes sean luz en medio del mundo sean antorchas encendidas que allá donde están se puedan ver y dice este joven tiene algo distinto a los demás. Tiene algo distinto. Una pequeña anécdota. Yo fui con Bernardo. Sí, no? ¿Dónde está Bernardo? Bernardo. Bernardo, no. Baltasar. Empieza con B. Perdón. Perdón. Con Baltasar. Perdón. 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 Fui con Baltasar a la Academia de Rafa Nadal y bueno, una de las chicas que estaban en el museo, una de las chicas se sorprendió del fondo de pantalla de Baltasar que era a San José trabajando. Y la niña se entusiasmó, una niña de 19, 20 años, porque alguien que entraba presentaba un móvil con un fondo de pantalla de San José y le dice y le dice y le dice, Bernardo, Baltasar, era para ver si estabais atentos, le decía Baltasar, es San José y le dice la niña, ya lo sé, soy creyente. O sea, la niña, ya lo sé, soy creyente. Una niña de la parroquia de San Pau de Manacor que trabajaba en... Bueno, pues esta niña seguramente es un pirómano del espíritu porque en su realidad pues está orgullosa de hacer presente y además lo decía con orgullo. Bueno, me veo de sacerdote todavía, Baltasar no, y me preguntó, oiga, padre, ¿no nos puede celebrar la misa el sábado? Una comunidad neocatocumenal que a lo mejor no puede tener sacerdotes muchas veces y me veo de sacerdote, no, es que soy de Vigo. Ah, bueno, pero bueno, qué bueno esa niña que ya estaba buscando y pensando a alguien que les ayude a celebrar la misa. Qué bueno, qué cosa tan maravillosa. Pues, ¿qué hacer con los jóvenes? Primero, escuchar. Escuchar. Lo va a repetir, lo vamos a ver después en el documento preparatorio. Escuchar de forma atenta sus inquietudes, sus anhelos, aspiraciones y miedos. Primero, escucha, porque a veces queremos empezar a hacer ya cosas con ellos, no tenemos a veces tiempo, tenemos otras tareas también importantes que atender, pero es que demandan los jóvenes seguimiento, porque les tenemos que ayudar a crecer en su vida de fe, les tenemos que ayudar a quitar cualquier tipo de duda o incertidumbre que tengan. Por eso, acompañamiento, seguimiento, una y otra vez. Esto es fundamental. El documento preparatorio lo recalca. joven es fe y discernimiento vocacional, el seguimiento o acompañamiento. Y finalmente, la inserción de esos jóvenes en la diócesis, en las parroquias, en una comunidad, que ese joven no esté solo aislado, sino que participe de la alegría de su fe con un grupo, que participe en las vidas diocesanas, en la riqueza de la vida de la diócesis, que participe y se involucre en la vida de la parroquia, que se involucre en la vida del grupo donde está. Esto es muy fácil en teoría, porque el papel lo aguanta todo. Eso también yo en estos cuatro años lo he aprendido. El papel aguanta todo. Pero sí tenemos que tratar de ilusionarnos y tratar entre todos de poner en marcha esto. Y por supuesto, nosotros no somos los protagonistas. El gran protagonista es el maestro de vida interior, el Espíritu Santo, el gran protagonista. Ya sabemos lo que pasó en Bettencostés. Tenemos la experiencia de la Sagrada Escritura. Esos once hombres que estaban escondidos por miedo a sufrir la misma suerte del Nazareno, después de la venida del Espíritu Santo, esos timoratos fueron al mundo entero y anunciaron el Evangelio. Porque recibieron esa fuerza venida de lo alto. Por lo tanto, invocar mucho al Espíritu Santo nosotros. Tratarlo mucho y dejar que actúe. Y ayudar a los jóvenes a que descubran la fuerza del paráctito. Y no tener prisa. Porque hoy el mundo es verdad que nos pide resultados inmediatos. Le damos click al móvil, abrimos la aplicación y ya se hable. Y si se tarda un poquito o la wifi va lenta porque hemos consumido los megas ya nos ponemos nerviosos. O porque si la red la pared es muy ancha y ya nos ponemos nerviosos. Queremos que vaya rápido. Nosotros no tenemos wifi, tenemos wifi, que es lo mejor. No tenemos wifi, tenemos la wifi del Espíritu Santo. Esa banda ancha que no tienen medida de megabytes o de datos que está constantemente trabajando. Por lo tanto, no tener prisa. Cristo acompañó, formó, corrigió y animó durante tres años a los apóstoles. ¿Vamos a ser nosotros más que el Señor? ¿Vamos a ser nosotros más que Cristo? Por lo tanto, dejar actuar el Espíritu Santo y no tener prisa. Hablar un poco también del sínodo de los jóvenes que nos ha convocado el Papa Francisco en enero del 2017. No, nos convocó en enero del 2017 para celebrarlo en octubre de 2018. Pues el Papa se quiere complicar la vida. Ha salido del sínodo de la familia con dos celebraciones, con un sínodo extraordinario y otro ordinario y el Papa al poco tiempo de regalarnos las familiares a la morisletizia, al poco tiempo, pues embarca en esta aventura con toda la Iglesia. Vamos a tratar sobre los jóvenes. Fe, discernimiento, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Y como más importante que lo que diga yo es lo que el Papa espera de este sínodo, vamos a ver qué es lo que nos pide el Papa Francisco. El sínodo es el sínodo para todos los jóvenes. Los jóvenes son los protagonistas. El sínodo son los jóvenes. Los jóvenes todos queremos escuchar. Todos queremos escuchar. Todos queremos escuchar. todos los jóvenes son los jóvenes a lo que les son los jóvenes a los jóvenes a lo que les a los jóvenes a los jóvenes y al Papa. Todos queremos sentirlo a lo que Los jóvenes hoy es duro decirlo pero spesso son materiales de y esto no podemos tolerar y nosotros debemos hacer este sinodo para decir que los jóvenes estamos aquí y nosotros andamos a Panamá para decir que los jóvenes estamos aquí en camino no queremos ser materiales de descarto nosotros tenemos un valor para dar el sinodo la Chiesa toda quiere sentir los jóvenes cosa pensan cosa sentan cosa vogliono cosa critican y de las cosas se pensan todo la Chiesa ha bisogno de más primavera y la primavera es la stagión de los jóvenes esto es lo que nos pide el Papa Francisco para este próximo sinodo de los obispos que escuchemos la inquietud de los jóvenes que nosotros arriesguemos es un verbo una acción que le encanta al Papa Francisco que nosotros soñemos y que nosotros nos comprometamos con esos jóvenes que tienen esos grandes anhelos aspiraciones y deseos de encontrar de tratar a Dios pero necesitan de nosotros para para realizarlo y muy importante lo que decía el Papa escuchar a los jóvenes lo que piensan de la Iglesia los practicantes los menos practicantes los agnósticos los ateos decía el Papa inclusive los ateos que piensan de la Iglesia que les acerca de la Iglesia que les aleja de la Iglesia no tener miedo y por eso se ha elaborado ese cuestionario tanto para los sacerdotes y agentes de pastoral catequistas y otro cuestionario pensado exclusivamente para los jóvenes porque el Papa quiere sentir quiere saber que es lo que los jóvenes piensan para poder ayudarles de la mejor manera esto es una novedad que ya se realizó en el sínodo de la familia yo os invito si no los conocéis que descarguéis desde la página web del Vaticano o simplemente buscando en Google cuestionario sínodo de los jóvenes y que veáis o trabajéis con vuestros jóvenes pues esas preguntas esas preguntas los sacerdotes también porque nos preguntan a los sacerdotes ¿cómo tratas a los jóvenes? ¿cuánto tiempo dedicas a escucharlos? ¿cuánto tiempo dedicas a atenderlos? porque efectivamente puede haber que haya jóvenes pero yo no tengo el interés el tiempo o la preocupación para atenderlos y me lo tengo que plantear seriamente por eso hay un cuestionario pensado para los agentes de pastoral sacerdotes y otro cuestionario para los jóvenes hoy esta chica María Magdalena se llamaba que nos encontramos Baltasar en la fundación o en el museo de Nadal nos decía que había contestado el cuestionario esta niña que había contestado el cuestionario pero que era muy largo y efectivamente son 66 preguntas a mí los chicos de tú y Vigo la pega que me decían era don Alberto es que esto es larguísimo decía la chica hoy María Magdalena tardé dos días en hacerlo o sea que valiente la chica dos días para contestar este cuestionario es muy largo a lo mejor tenemos que simplificarlo y lo podemos trabajar en nuestros jóvenes pero por lo menos conocerlo para ver cuáles son las preguntas que el Papa quiere a través del sino de los obispos utilizar para conocer el sino de los obispos pues es una mirada hacia el futuro pero llena de esperanza una mirada hacia el futuro llena de esperanza y esto no es una utopía no es una utopía no es una utopía es el anuncio profético de que el Papa quiere de nuevo involucrarse y hacernos partícipes de un apasionante desafío el de escuchar a nuestros jóvenes como escuchamos en el vídeo incluso los que viven más alejados del ámbito eclesial pero que desean fervientemente atención y respuestas que den sentido a su vida porque en el corazón de todos los jóvenes está inscrito el deseo de felicidad pero tenemos que ayudarles a encontrarlo porque como vivimos en la inmediatez están buscando pequeñas compensaciones o pequeños chispazos de felicidad constantemente pero que no les otorgan la felicidad verdadera que nos da el Señor es como una bengala una bengala la encendemos es preciosa durante un minuto pero se apaga y ya no da luz y los jóvenes constantemente vemos en esta celeridad que nos ofrece el mundo de hoy con tantos impulsos pues que están enganchados en esta cadena pues vamos nosotros a ofrecerle otro tipo de felicidad la felicidad verdadera que no es una felicidad grande elocuente que no es una felicidad de grandes relumbrones pero es una serenidad serena alegre y contagiosa que cosa tan maravillosa esa es la felicidad que nos da Cristo por supuesto permanente pero es serena alegre y contagiosa como está estructurado el documento en tres partes el documento está tiene tres núcleos fundamentales y un cuestionario final que os invito por supuesto a leer el documento preparatorio pero también el cuestionario final la santa sede ha establecido un rango de edad para situar a los jóvenes entre 16 y 29 años entre 16 y 29 la ONU por ejemplo a partir de los 15 años la santa sede pues ha marcado este rango para nosotros ayudar a trabajar con ellos la primera parte del documento preparatorio es una radiografía de los jóvenes de hoy tenemos que pensar que el documento es para todo el mundo para los jóvenes de Mallorca para los jóvenes de Washington y para los jóvenes de las Islas Mauricio es para todo el mundo pero entonces trata de hacer una radiografía en la primera parte de los jóvenes de hoy de cómo son de cómo están y viven en la hiperconexión están hiperconectados lo cual no fustiga el documento no dice que el uso de las redes sociales sea malo es malo el uso de las redes sociales cuando al joven lo hacen esclavo de las mismas cuando al joven le impiden la relación con los otros cuando el joven es incapaz de vivir una vida real y sumergirse en el anonimato de una vida virtual de una vida virtual hablan de la sociedad líquida en la que vivimos donde los valores permanentes peregnes pues no destacan y el joven vive y vivimos en esa realidad y que los jóvenes tienen grandes retos y desafíos pero tienen muchas heridas las heridas de la preocupación de falta de trabajo las heridas familiares las heridas de la soledad las heridas de la incomprensión dentro del colegio o dentro del ámbito profesional o escolar hay muchas heridas que sanar la segunda parte del documento digamos que es como el núcleo central esta segunda parte porque es la que nos hable precisamente de la fe de la vocación y del acompañamiento la primera parte es conocer a nuestros jóvenes y una vez que los conocemos vamos a hablarles de la fe vamos a abrirles el horizonte de la vocación y crear entre todos una cultura vocacional que esto es fundamental que creamos una cultura vocacional y no me refiero solo al sacerdocio o a la vida consagrada decirle a los jóvenes y explicarles que están llamados también a ser santos a través del matrimonio eso es cultura vocacional y eso hay que crearlo poco a poco no es el día para mañana pero es que hay que crear esta cultura vocacional pero hay que conocerlos y hay que saber en qué ambiente viven por lo tanto fe vocación y después habla del acompañamiento porque el mundo es tan hostil tan agresivo que si no los acompañamos es muy fácil que se pierdan o que se dejen arrastrar como nos podemos también nosotros dejar arrastrar si no estamos bien anclados en Cristo y la tercera parte ya es más concreta más práctica donde da una serie de orientaciones para explicarnos dónde encontramos a los jóvenes qué tipos de asociaciones o movimientos trabajan con los jóvenes qué instituciones civiles también trabajan con ellos cuáles son los beneficios que ofrecen los medios de comunicación las redes sociales y finalmente el documento termina haciendo referencia a la más excelsa de las criaturas que era una joven cuando Dios puso su mirada sobre ella para pedirle que fuese la madre del Salvador la doncella de Nazaret o sea el documento preparatorio termina con una joven con la Virgen María que ya sabéis tendría 14 15 más o menos 16 años más o menos cuando tuvo ese gran anuncio y la Virgen se fió y la Virgen se fió yo de forma muy esquemática yo de forma muy esquemática pues he tratado de sintetizar el documento pues en estos aspectos lo primero es que los jóvenes necesitan ser escuchados lo primero el arte de escuchar el arte de escuchar así como hay el arte de celebrar hay el arte de vivir hay el arte de amar pues también el arte de escuchar bueno ¿qué necesitan nuestros jóvenes? ¿qué nos piden? primero buenos referentes creíbles coherentes verdaderos porque ¿cuáles son los referentes de nuestros jóvenes hoy en día? te lo ponían en la encuesta pues muchos youtubers el Rubius es uno de los referentes uno de estos es este que le está dando la vuelta a la Fanta uno nuevo creo que es un hay un comercial es el Rubius ¿no? sí ¿no? bueno pues este chavalito pues es el referente lo que consumen los jóvenes ¿cuál es otro de los referentes de nuestros jóvenes? las series hoy lo que forman a nuestros jóvenes son las series de televisión las series de televisión es lo que están formando a nuestros jóvenes y ahí ven los tipos de convivencia que ellos equiparan a tipos de familia distintos tipos de convivencia porque para ellos de forma natural se está entrando por la vista lo están asimilando todo mundo se comenta y están viendo que eso es algo normal y ya no piensan que es bueno no, es normal entonces están formando así las series se están introduciendo cada vez porque necesitan estímulos más violentos nuestros jóvenes pues lenguaje más oez escenas de sexo más explícitas y más violentas etcétera 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 por lo tanto necesitan buenos referentes y estos buenos referentes no son referentes ñoños tontos no es que nosotros lo seamos ojo ojo no, no pero necesitan referentes ¿qué es lo que le ofrece la televisión? yo me acuerdo de lo serrano yo me acuerdo de lo serrano y de Lurditas la profesora de religión Lurditas no sé si os acordáis de Lurditas no efectivamente Lurditas lo siento monseñor pero yo le digo lo que hay bueno referentes familias sacerdotes catequistas y educadores pero familias 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 y esto lo sabéis mejor vosotros que yo ¿qué más necesitan nuestros jóvenes? comunidad y acompañamiento dirección espiritual o acompañamiento como le llama el documento preparatorio pero un acompañamiento y una dirección espiritual para ayudarlos a crecer en su vida interior en su trato de fe en su trato con el Señor tirar de ellos para arriba porque ya el mundo ya se encarga el mundo de tirar para ellos para abajo ya se encarga el mundo de tirar para ellos vamos nosotros a ayudarles a levantar la mirada y ver hacia arriba y abrirles los horizontes porque tienen unos horizontes desgraciadamente muchos no todos ojos pero muy estrechos grupos de oración y espacios para compartir esto es muy importante espacios de compartir porque los jóvenes necesitan encontrarse con otros jóvenes que piensan y viven como ellos que tengan espacios donde charlar donde hablar de sus cosas esto es importante también es importante de la dirección espiritual es importante que recen pero también es importante que compartan sus experiencias sus vivencias sus preocupaciones entre ellos y finalmente la misión lo que decíamos ese tercer momento de la metodología la misión que son enviados pues participando dando catequesis visitando enfermos visitando ancianos haciéndoles partícipes de las responsabilidades parroquiales y diocesanas porque el joven quiere ser protagonista dándole responsabilidades por eso tienen que estar bien formados por eso tienen que estar bien formados visitar ayudar a los necesitados esto es una forma muy esquemática de ese documento preparatorio bueno el objetivo principal del sínodo es escuchar acompañar y discernir junto a los jóvenes pero ojo no todo es tan fácil hay dos grandes tentaciones vemos ahí los rascacielos enormes hay dos grandes tentaciones a mi modo de ver el inmovilismo y el derrotismo por parte nuestra de la iglesia estoy hablando intreclesia el inmovilismo de que no hay nada que hacer no tengo jóvenes nadie me ayuda volver a iniciar a echar la maquinaria del inmovilismo me explico volver a echar a andar la máquina del inmovilismo y esto es una tentación muy grande porque significa el inmovilismo comodidad no complicarme la vida no arriesgar evitar el que dirán por si me equivoco esa es un una gran tentación que el diablo siempre a nosotros porque trabaja y la otra es el derrotismo el pensar que estamos en otoño y el papa nos habla de la primavera hablaba de nuevas primaveras el papa y podemos pensar que estamos en otoño con la hoja caduca con las hojas ya no verdes de esperanza sino con las hojas cafés ya no hay nada que hacer los jóvenes viven de espaldas a Dios la iglesia no les importa nada etcétera 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 lo cual lo cual no significa que los jóvenes ciertamente muchos de ellos vivan de espaldas a Dios lo cual no no significa que los jóvenes les sea indiferente la iglesia pero tenemos entre nosotros con ayuda del Espíritu Santo pues invertir esa tendencia no quemarnos nosotros no caer en el pesimismo y en el derrotismo sino todo lo contrario por lo tanto que hacer entre estas tentaciones que hacer lo dice el Papa no lo digo Alberto Rajoy sino el Papa arriesgar este es un verbo que seduce al Papa arriesgar esto lo dijo el Papa en junio del 2016 ¿cómo podemos despertar la grandeza y la valentía de lecciones de gran calado de impulsos del corazón para afrontar desafíos educativos y afectivos ¿cómo podemos hacer? inspiraciones de gran calado la palabra dice Francisco la he dicho tantas veces arriesga arriesga quien no arriesga no camina y aquí lo importante es caminar tú no te preocupes dice un proverbio chino tú no te preocupes de ir despacio tú preocúpate de quedarte quieto tú no te preocupes de ir despacio tú preocúpate de quedarte quieto lo vemos en Johnny Walker como va caminando siempre el de whisky va caminando siempre quien no arriesga no camina y si me equivoco dice el Papa porque es una pregunta muy natural y si me equivoco ante esta acción que he emprendido dice el Papa bendito sea el Señor más te equivocarás si te quedas quieto bendito sea el Señor más te equivocarás si te quedas quieto entonces ¿qué hacer ante estas posibles tentaciones? pues arriesgar rasgos de los jóvenes rasgos de los jóvenes pues quieren ser protagonistas muchas veces sin saber de qué ni de cómo pero ellos quieren ser protagonistas es deber nuestro el que lo sean los jóvenes pues buscan puntos de referencia los jóvenes son inconstantes los jóvenes son inconstantes los jóvenes buscan topías no utopías sino topías es decir lugares de encuentro y también las familias para ello siguen siendo cruciales el mundo digital dice el documento preparatorio nos ofrece un sinfín de posibilidades para acercarnos al mundo de la fe además que es un mundo natural para nuestros jóvenes pues también nosotros aprovechar aquello que le están con natural a nuestros jóvenes que tantas veces hemos escuchado que son nativos digitales pues ayudarles a mí me parece muy ilustrativo esta idea del mismo modo que hace años las catedrales eran visibles a distancia por encima de los tejados en cualquier población hoy es necesaria la catedral digital que sea visible y sirva de referencia en este nuevo ambiente plagado de imágenes y relaciones en el que se compite por captar la atención por lo tanto también nosotros en el uso de las redes y de los medios de comunicación tenemos que ser arriesgar ser imaginativos tener capacidad de de intuición para lograr captar entre tantas imágenes la atención del joven entre tantas posibilidades que hay en las redes captar su atención la segunda parte como os decía del documento pues habla sobre la fe y la vocación el don del discernimiento que es un don que es un don el Evangelii Gaudium 51 para referirse a este don utiliza el verbo de reconocer interpretar y elegir y finalmente los caminos de misión y acompañamiento el arte de la escucha dedica un número por completo el Evangelii Gaudium muy importante para nosotros más que nunca lo dice el Papa necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan los procesos donde campea la prudencia la capacidad de comprensión el arte de esperar la docilidad al espíritu para cuidar entre todos a las ovejas que nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño cuántos lobos tratan de alejar a nuestros jóvenes de la llamada del Señor necesitamos dice el Papa ejercitarnos en el arte de escuchar que es más que oír lo primero en la comunicación con el otro es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual y por el activismo en el que vivimos pues muchas veces lo que hacemos es sin escuchar a nuestros jóvenes proponerles u ofrecerles algo sin saber que es lo que demandan y como os decía la tercultima y tercera parte es una parte más práctica donde nos invita a caminar con nuestros jóvenes siguiendo el método de Jesús de salir al encuentro como salió al encuentro de los discípulos de Maús de ver como vio hoy a Mateo y de llamar como llamó a las orillas del lago a Pedro Andrés Santiago y Juan caminar con ellos tener paciencia pero ver y llamar ¿quién estamos llamados a esto? todos padres de familia los referentes los sacerdotes los catequistas los religiosos los educadores que una labor tan importante realizan los educadores los profesores de religión los profesores en la universidad los profesores en los institutos habla también de esos lugares de encuentro donde están los jóvenes en las parroquias en nuestros colegios en la universidad los jóvenes disfrutan y colaboran en muchas acciones de voluntariado son lugar también donde podemos encontrarnos en los mundo digital y muy importante a pesar del mundo digital y del ruido en el que vivimos hacerles descubrir la fuerza del silencio como dice el cardenal hacerle a los jóvenes descubrir la fuerza la belleza la necesidad y la importancia para nuestra vida en este mundo donde está plagado de ruidos del silencio que hacía nuestro señor Jesucristo antes de empezar su frenética jornada cada día irse al monte a orar en silencio a solas con el padre es lo primero que hacía nuestro señor antes de comenzar su frenética jornada orar en silencio con el padre pues nosotros también en primer lugar nosotros disfrutar buscar y valorar el silencio y ayudarles también como no a la contemplación y la oración y termina como os dije el documento haciendo alusión a nuestra madre María Santísima la Virgen María Vigo queda muy cerca de Fátima son tres horas y media cuatro horas en autobús para nosotros es muy natural y necesario el acudir anualmente al santuario de nuestra señora de Fátima pues en estos cuatro años acompañando a jóvenes pues he experimentado que allá donde nosotros no llegamos llega María allá donde nosotros no llegamos llega la mirada de la Virgen el joven se arrodilla a los pies de la Santísima Virgen y vuelve a casa distinto de como fue al santuario no es que hayamos hecho fantásticas meditaciones en el autobús no es que hayamos rezado el rosario de Juan Pablo II en el autobús es la acción de María Mare de Déu Mare de Déu pues vamos nosotros a chuchar a darle trabajo a nuestra madre la Virgen María Santísima Mare de Déu a quien ponemos y encomendamos los jóvenes de esta diócesis para que ellos como ella dijo sí al Señor pues ellos también le quieran decir sí a esa invitación y esa llamada de ser callejeros de la fe en medio del mundo muchas gracias gracias